Da igual lo mucho que duelan, no importa porque en algún momento acaban terminando. Un día deja de llover y el sol vuelve a asomarse entre las nubes. Y crees que continuarás desde donde lo dejaste. Pero no es así. ¿A dónde vamos? Vamos donde empezó todo. ¿A Marmaris? Así es. Hay algo que tengo que contarte, Ilul. ¿Qué hace? ¿Se va a hacer que la ambulancia tenga un accidente? ¿Qué está haciendo ese loco? Ten cuidado. Tienes que dejar pasar a la ambulancia. Por favor, D, ¿qué pasó? Esto es una emergencia. Vamos a acercarnos un poco. ¿Se puede saber qué está haciendo? ¿Está loco? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Doctor, pare! ¡Tiene que morir! ¡Doctor, he dicho que lo tiene que dejar! El chico va en serio. ¡He dicho que lo deje! ¡No me ha oído! No puedo. Soy médico. ¿Lo entiende? Mi trabajo es salvar a la gente, no matarla. No puedo parar. No tienes que matar a nadie. Baja el arma de una vez. Haz el favor. Doctor, no. Se lo ruego. No tengo otra opción. Déjelo, por favor. Tiene que dejarle morir de manera natural. Ali. Elul. Métete en el coche. ¡Vuelve al coche! ¡Mete de aquí! ¡No te acerques! ¡Detente! Mírame. Baja la pistola. Baja la pistola ya. Esa es la mujer que amo. Ni se te ocurra hacer nada. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Me han dicho que lo haga. Mi madre, mi padre, toda mi familia me lo ha dicho. Me han dado la pistola y me han enviado. Tengo que matar a este hombre. ¡Y tú no me dejas! Espera, espera, espera. Un momento. No. No tienes que hacerlo. Tengo que hacerlo. Es un tema de pelea de bandas. Mira, podemos ayudarte con tu problema. Nosotros te ayudaremos. ¿Te parece? No podéis. No podéis. Nadie puede ayudarme. ¡Pare ya! Sí, podemos. Te ayudaremos, pero baja la pistola. ¡Que no! ¡Es imposible! Fui a dispararle esta mañana, pero salió corriendo. Tiene miedo. Quiere seguir vivo. Lo que ha pasado es que Israel se me ha adelantado. Se desmayó. ¿Qué ha sido? Un ataque al corazón. Si no fuera por usted, habría muerto ya. No tienes por qué hacerlo. Es evidente que quiere vivir. Ha vuelto. No vivirá. Sigue con el respirador. Quita los eléctricos. Déjala morir o voy a disparar. ¡Vale! Ya está. Se acabó. Ahora ya puedes bajar la pistola. No me mienta. No te estoy mintiendo. Mira el monitor. Venga, míralo bien. Ese hombre está muerto, ¿vale? ¡Ellul, ten cuidado! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí. Vale. Pónselos otra vez y llama a otra ambulancia. Ya están de camino. Bien. El paciente ha vuelto. No te preocupes. ¿Seguro que estás bien? Sí. Ya, Li. Te he dicho que no es nada. Solo es un rasguño. No exageres. Ellul, puedes parar. Necesitas relajarte. Te has dado un buen golpe contra el salpicadero. Deja que te limpie la herida y vea qué te ha pasado. Te he dicho que no me duele, pero parece que no lo entiendes. Pero cuando haces eso, parece que la que no lo entiende eres tú. Deja que te cure eso. Hazme caso por una vez. Vale, dámelo. Verás que no me duele. De verdad, que no me duele. No me duele. No. Dámelo. Para. Dámelo ya, ¿de acuerdo? Hazme caso. Relájate. El Ulerdem. Ya vale. Siempre igual. No. 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 Doctora, ¿conocemos la identidad de la paciente? Hay testigos, pero nadie la conoce. Dicen que alguien la empujó cuando pasaba un autobús. Entonces han intentado matarla. Asesinarla. Cógelo. Pupilas contraídas. Y la presión sanguínea disminuye. Chicos, ¿quién me quiere ayudar? ¿Nadie quiere echarme una mano? Sí, yo sí quiero ayudarle. Muy bien. Empieza por quitarle las vendas. Afeita la zona afectada. Yo te ayudo. Doctora Esra. El doctor Ali ha llamado. Viene con un paciente en ambulancia. ¿Qué? ¿Ali Asaf? Si hoy no trabaja. ¿De dónde viene? ¿Qué ha pasado? No lo sé. Voy ahora mismo, Osgul. Necesito que vengas conmigo. Más rápido. ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo aquí? Una larga historia, luego te explico. Esta es una situación complicada. Cuéntame. Su seguridad es primordial. Nadie debe saber que está vivo. ¿Pelea de bandas? Sí, precisamente eso. Eilul está herida. Que le echen un vistazo. Déjame ver. No, no, no me pasa nada. Estoy bien. Eilul, quiero que te hagan un tag. No hace falta. Estoy bien. No voy a preguntar cómo os habéis metido en esto. Pero eso sí tengo que mirártelo. Hay que curarlo. Me voy a cambiar de ropa y ahora vuelvo. Osgol, ¿lo coges? Parece que es una historia muy interesante. No te haces una idea. Todos somos responsables de la muerte de aquella mujer. Pero saberlo no la ayudará en nada. ¿A dónde vamos? Vamos donde empezó todo. ¿A Mármaris? Hay algo que tengo que contarte, Eilul. Hola, iba a ir a verte. Pues he llegado yo primero. Siempre eres la primera. Bueno, siempre gana el más rápido. No te preocupes más por mí. Estoy bien, ¿vale? Me alegro mucho. Pero... ¿Para mí? Sí. Eilul, quiero decirte una cosa muy importante. Sé que me lo ibas a decir en Mármaris. Hasta sé lo que me vas a decir. Y lo que hay en la caja. ¿Ah, sí? Sí. Sí. ¿Eso es un sí? Claro. Acepto tu pedida de mano todavía a medias. Pero espera. Así no, yo me niego. Iremos a Mármaris. A donde empezó todo. Pero me llevo esto. Eilul. Puedes no dejar de quererme nunca. No tienes por qué preocuparte por eso. No tienes por qué preocuparte por eso. He самой miФ next o tiempo. No like this. Es un sí. Imosera. Me disse a Mármaris. Eso es todo azul. No quiero. No quiero. Todoäzus. Quería que fuera una clínica infantil. Los pacientes iban a ser tratados sin ningún guste. ¿Qué me va a pasar ahora? Tú no te preocupes, hijo. Yo estaré contigo. ¿Qué pasa? Quería escuchar tu voz. ¿En serio? Cada día me sorprendes más, Elul. Vale, pues ya no vuelvo a decirte nada. Bueno, vale. Vale, pero aunque no dijeras nada más, yo sé lo mucho que me quieres y lo mucho que me estás echando de menos. No se te puede decir nada bonito. Enseguida te lo crees. ¿Ahora estás por el hospital? No, estoy fuera. Vuelvo en un rato. Sabes, Lodead, me ha traído las imágenes de un familiar. Parece que la situación es grave. Quiero que me des tu opinión. Selim me estaba adentro. ¿Ah, Ali? ¿Ali? Hola. Hola, Ali. ¿Qué ha sido eso? ¿Estás bien, Ali? Sí, luego te llamo. ¿Qué ha sido esa explosión? ¿Hola? 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 Chicos, por favor, mantenedle consciente. Y Lul, ahora no puedo hablar. Hablamos luego. No hablamos ya. Dime dónde estás. ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Estás bien? Yo sí. Ha habido una explosión. Selim está herido. Selim está herido. ¿Qué ha pasado? Se le ha caído una columna encima del brazo. ¿Y está grave? Tiene el brazo derecho debajo y no podemos mover las columnas. ¿Estáis cerca del hospital? Estamos cerca, pero está perdiendo mucha sangre. Si no le sacamos rápido, no aguantará. ¿Y la ambulancia? Acaba de llegar. Vale. Vale, yo... Voy a prepararlo todo, ¿de acuerdo? Vale. Prepáralo todo. Espero que podamos sacarlo rápido y llevarlo al hospital lo antes posible. Vale. Eilul, dime la verdad. ¿Estás bien? Estoy bien. No es nada. Se ha preocupado sin tener motivos. Déjalo ya. ¿Qué tal está Selim? Está en cuidados intensivos. Voy a ver cómo está. Eilul, por favor, ve a tu despacho y descansa un rato. Vale. ¿Cómo? Que me voy a descansar un rato. ¿Y me haces caso sin tener que insistirte ni nada? No tientes a la suerte, ¿vale? Está bien. Pues ve a tu despacho. Cuando termine, voy a verte. Muy bien. ¡Vamos! 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 Diga. Eilul. Eilul, ¿dónde estás? En el coche. ¿Estás conduciendo ahora? Sí. Escúchame, échate a un lado y para el coche, ¿vale? Vale. Vale, ya está. Muy bien, ¿me escuchas? Sí. Escúchame tú. ¿Por qué esperar? Es una tontería esperar. Eilúl, escúchame. Vale. Te escucho, pero primero tengo que ponerme el anillo. ¿A qué estamos esperando? Casémonos. Es Eilúl. ¿Eilúl? ¿Hola? ¿Eilúl, me oyes? Eilúl, contéstame, por favor, háblame. ¿Hola? Es la cabeza. Necesito un poco de aire fresco. No. Eilúl, para. No puedes salir del coche, ¿vale? ¿Me oyes? No salgas. Cierra la puerta y siéntate. En un minuto estoy ahí contigo. No te muevas. Has estado con tu padre, ¿verdad? Sí. Vale. En un minuto estoy ahí contigo. Por favor, hazme caso. No salgas del coche. ¿Vale, Eilúl? Hola. Hola. Hola, Eilúl. ¿Me oyes o no? ¿Eilúl? Eilúl, por favor, contesta. Hola, Ali. Ali, ¿me oyes? No hay cobertura. Hola. 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 A veces llega un atleta. La tormenta que te hace olvidar todo lo que sabes. Todo cambia. Tu mundo se pondrá patas arriba. Pero siempre estaré a tu lado. Ayer, hoy y mañana. Eilúl, despierta, por favor. Vamos, despierta. Vuelve conmigo, Eilúl. Vamos, ¿puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Puedes oírme? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Cómo te encuentras? ¿Dónde estoy? No importa dónde estés ahora. La ambulancia está de camino. Te llevaré al hospital. Estábamos en el salón. ¿Qué salón? Nos íbamos a casar. ¿Nos íbamos a casar? Vale, sé que te mueres de ganas de casarte conmigo, pero tendremos que esperar. No sé para qué te digo nada. Vale, vale. Tranquila, no te enfades. Estaba bromeando. Yo también quiero casarme contigo. Pero antes tendremos que averiguar qué te ha pasado. ¿Qué me pasa? Lo sabremos en el hospital. Ali. ¿Qué tengo? O VCR. Apoplejía. Espera, 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 espera. No te muevas. Ya lo sabes. No debes moverte. No te muevas.